Hey colegas, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Jugamer, bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer con Nilser, tu colega y cómplice del vicio digital en esta oportunidad con un notición, otra bomba, pero digamos que no tan atómica, no tan nuclear, pero de todas maneras es muy 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 importante y es que por parte de Sony se nos viene esta gran noticiota, estas no son promesas, son realidades, eso es lo que diría Jim Ryan, y es que la compañía japonesa acaba de adquirir nada menos que a Bungie, por la friolera de 3600 millones de dólares, estamos hablando de la misma creadora y desarrolladora de los primeros juegos de Halo y también es el estudio creador de Destiny, este juego que es clave y que si bien no tiene un gran legado, de todas maneras es una franquicia con un gran potencial, y bueno acá hay dos puntos bien importantes, el primero que esta sería la respuesta de Sony a la compra que hizo Microsoft hace unos días y que bueno eso que nos hizo explotar la cabeza a todos y uno decía bueno pero y ahora cuál será la respuesta de Sony, pues aquí está la compra de Bungie, aunque Jim Ryan también ha dicho que no sería la única noticia que posteriormente se viene, así dejó entrever que después habrían noticias de otras compras, pero centrándonos en la noticia de hoy, en la adquisición de hoy, esto en definitiva es la respuesta de Sony a la compra que hizo Microsoft, bueno eso ahora queda en duda, ¿saben por qué? porque en Game Industry, esta página muy reconocida de noticias empresariales, los videojuegos y todo eso, ahí se menciona de que el CEO, según el CEO de Sony, esta negociación ya tenía varios meses cocinándose, es decir que en realidad la compra que hizo Microsoft fue la respuesta a esta negociación que se estaba produciendo, pero bueno eso es lo que dice Jim Ryan, la cosa y a mi parecer es la siguiente, yo opino de que esta realmente si es una respuesta de Sony, porque digamos que las conversaciones se estaban haciendo pero no se llegaba a finiquitar, entonces tras la movida de Microsoft, pues entonces ya hubo una decisión, una decisión firme en la cual se compra Bungie, porque aquí está la clave como les dije y les mencioné al principio del vídeo, Call of Duty llega a ser parte de la familia de Microsoft, Call of Duty, aunque Phil Spencer haya dicho de que bueno si vamos a hacer lo posible para que, o tengo o no, tengo la intención o tenemos la intención de que todos los juegos que ahora nos pertenecen sigan siendo multiplataformas, pero bueno eso hay que tomarlo entre comillas o no con pinzas, porque quién sabe lo que vaya a suceder posteriormente, de hecho que van a haber condiciones para tratados con estos juegos, para la salida de estos juegos en otras consolas o en otras plataformas, pero la cosa es de que Destiny, aunque no es una franquicia del mismo vuelo del mismo porte, de la misma importancia que Call of Duty, de todas maneras es una franquicia que tiene mucho potencial, no olvidemos que fue creo que el segundo o el tercer juego más vendido cuando salió la última versión y también tuvo premios a cuestas, fue un juego premiado, tuvo el premio de críticos de videojuegos de 2017, mejor juego para PC en 2017, Games Awards, fue uno de los cuatro juegos en recibir seis nominaciones, entonces aquí hay potencial y a la vez Sony ha demostrado que tiene los recursos técnicos, creativos para poder sacar a flote este juego que por este digamos que momentáneamente se encuentra como esperando a que lo pulan y saquen lo mejor de él, ahora les pongo a pensar en algo que a mí me resulta incluso un poco gracioso y es que esa tónica del discurso que han dado Jim Ryan como Phil Spencer, ambos han coincidido en esto, de que tienen la intención de que los juegos de estos estudios sigan siendo multiplataformas y sigan estando disponibles de la misma forma, pero todos sabemos que esto no es así, tras bambalinas y las intenciones reales no son esas, en realidad yo luego de lo que he leído de lo que nos hemos enterado por parte de Game Industry en la entrevista del señor Jim Ryan, ahora mismo no podría estar 100% seguro de quién hizo la primera jugada, lo cierto y lo real es de que ambos se están protegiendo y están poniendo en una suerte de stand-by el futuro de estas franquicias y a la vez no, defendiéndose y también viendo que sus intereses podrían verse comprometidos comercialmente hablando, porque por otra parte en el mercado americano los shooters tienen muy buenas ventas, sobre todo en Estados Unidos, claro que en Europa también, pero digamos que en Japón no tanto, en Asia no tanto, no tienen tanta popularidad, sin embargo en el resto del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos es en donde está el super negocio y por supuesto que esto sobre todo es una medida de condicionamiento, es decir, con esto se protegen de una posible intención de exclusividad por parte de la compañía adversaria o competidora, mejor dicho, vamos a decir competidora, no adversaria, y bueno, claro eso es así, porque supongamos que en Microsoft se les ocurra digamos que finalmente digan Call of Duty va a ser ahora un exclusivo de nuestra plataforma, en Sony podrían, o bueno eso sería la respuesta, ¿no? La respuesta obvia sería de que, bueno, también Destiny a la que le hemos puesto o a la que le vamos a poner más punche, pues también va a ser exclusiva, y en realidad así ambas compañías como que se ponen a la deriva en un suspenso de la popularidad posterior, porque miren, si entran en ese juego parte de la comunidad va a decir, oigan, pero han comprado para esto, van a ser un juego exclusivo, entonces aquí de verdad, Microsoft, tú en realidad tenías intenciones monopolizadoras por parte de Sony, ah, y tú has querido responder de esa manera, por eso te has quedado sin Call of Duty, lero, lero, por esa parte, por la parte de la respuesta de la opinión pública, también como que se verían afectados, ¿cierto? Es por eso que por el momento tienen que mantener ese perfil, ese perfil, digamos, diplomático, conciliador, mesurado, en pos de medidas a futuro, lo menos desfavorable es para sus intereses. Bien, coleguitas, ahora me gustaría saber su opinión, que como siempre es muy importante, ¿qué opinas acerca de esta medida, de esta jugada de Sony como respuesta, aunque yo pensaba que iba a ser otra? O bueno, digamos que una compra o en todo caso un ofrecimiento de un servicio así como Xbox Game Pass, pero bueno, esto es lo que hay por el momento. ¿Qué opinas acerca de esto? Y yo creo de que aunque por ahí habrán Xboxers que digan de que no hay comparación, porque la compra que ha hecho Xbox es mucho más importante y trascendente, yo no estaría tan despreocupado, ¿eh? Sobre todo Destiny, ¿no? Podría ser potencializado de una manera bastante, bastante importante, porque en Microsoft y en todo el mundo empresarial, que es parte de la industria de los videojuegos, saben que Sony hace las cosas muy bien cuando se trata de la parte creativa, ¿no? De la parte del tratamiento que se le da a un juego para que pueda ser sobresaliente. Ejemplos hay, ejemplos los tiene Sony y de eso no se puede dudar. Comparte todas tus opiniones abajo en comentarios y también me gustaría preguntarte, ¿qué opinas acerca del futuro de las exclusividades? ¿Crees que en algún momento Destiny y Call of Duty sean juegos exclusivos 100% o no crees que lleguen a tomar esas medidas en el futuro, en un futuro bastante próximo, ¿eh? Comparte todo abajo del video y nos estamos viendo en otro próximo. No olvides unirte a las redes de Jugamer para estar al tanto de todo el material que se sube, cuando hay que ser tu colega y cómplice del vicio digital, cuídate mucho, sigo la pasando re bien, nos vemos. ¡Gracias!